Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras audiencias. Esta correspondería en nuestra agenda a la número 20, realizada por esta comisión en esta sala. Paralelamente, ustedes saben, está el otro grupo de comisionados trabajando también las audiencias. Buenos días a todos y todas. Un especial saludo a la representación de la sociedad civil, de las distintas organizaciones solicitantes de esta audiencia, con un tema que también representa para la comisión un compromiso y una responsabilidad en el abordaje de las graves violaciones de derechos humanos, tratándose de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Igualmente, nuestro saludo a la representación ante la OEA de la designación que hiciera la Asamblea Nacional de Venezuela en representación del presidente Maduro, perdón, del presidente Guaidó. Esta es la gran confusión de lo que implica la situación muy subgéneris, decía el representante en la primera audiencia. Pero para nosotros lo importante es poder tener este espacio donde podamos escuchar a la sociedad y una posición de búsqueda para atender la situación de los derechos humanos de todos los venezolanos. Vamos a dar inicio dándole la palabra a la representación de las distintas organizaciones solicitantes. Lo que les voy a pedir es que se haga una identificación de la organización que ustedes representan para nuestro registro. Muchísimas gracias. Génesis Dávila defiende Venezuela y un mundo sin mordaza. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy, en este último periodo de sesiones del 2019, hablamos en nombre de las víctimas de violaciones de derechos humanos que a funcionarios a manos de funcionarios de los órganos de seguridad del Estado fueron sometidas a fuertes actos de represión que en muchas ocasiones terminaron convirtiéndose en torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en otras ocasiones incluso acabaron con su propia vida. Por atreverse a alzar la voz en contra del régimen que ha desarrollado y ejecutado esta política de terror en mi país, Venezuela. Hoy, con nuestra región convulsionada, es importante recalcar que lo que comenzó en Venezuela con el debilitamiento de las instituciones democráticas, luego avanzó a graves violaciones de derechos humanos que terminaron escalando hacia los peores crímenes, los crímenes de lesa humanidad, crímenes que no son aislados, sino que se cometen de forma generalizada y sistemática en contra de la población civil. Así las cosas, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, casi todos los detenidos por razones políticas en Venezuela han sido sometidos a alguna forma de maltrato, ascendente en la mayoría de los casos a tortura. En este sentido, el Ministerio Público reportó 72 denuncias de torturas relacionadas a 174 detenciones en el contexto de las manifestaciones entre 2017 y 2019. Sin embargo, en el mismo contexto y para el mismo periodo, el Foro Penal reportó al menos 412 casos de tortura. Como podemos ver en el gráfico que se va a proyectar, es importante entender que esta discrepancia no nos puede distraer. Pues si no nos enfocamos en las cifras de tortura reportadas por el Foro Penal, sino tan solo en las cifras de torturas reportadas por el Ministerio Público, y entendemos que de 174 detenciones registradas por ellos en 72 casos se cometió tortura, esto nos lleva a que al menos 4 de cada 10 personas detenidas son torturadas en Venezuela. Además, para quienes pudieran pensar que la situación en Venezuela en estos momentos se ha calmado o que la tortura fue exclusiva de las protestas del 2017, los invito a mirar el siguiente gráfico en donde se muestra que fue en el 2017 cuando la tortura se instauró como una política de Estado, pero que ha prevalecido hasta el día de hoy, pues se registra un total de al menos 186 casos de tortura en el 2017, 112 en el 2018 y 114 en el 2019 según las cifras del Foro Penal. Asimismo, como se reportó, esto no solo obedece a violaciones de derechos humanos sino a crímenes de lesa humanidad porque se tratan de patrones identificados, patrones en donde el acto de tortura comienza a partir del momento de la detención, en los casos que hemos registrado y cuyas peticiones se encuentran a la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reporta claramente que desde el momento de la detención comienzan los maltratos y esto va escalando hasta convertirse en tortura. Una de las historias más dolorosas que hemos visto ha sido la de 15 jóvenes en el Estado Táchira que permanecieron más de 15 días en una perrera. en una perrera es en la parte de atrás de un camión que sirve para hacer redadas y recoger a las personas. Esto fue el lugar de detención de 15 jóvenes del Estado Táchira a quienes durante todos los días se le tiraban bombas lacrimógenas al menos tres veces al día. Se les obligaba a orinar en envases y en bolsas al igual que defecar y después sus heces y sus orinas eran lanzadas a ellos por los propios funcionarios de seguridad. El testimonio del joven Gabriel Bolaños quien hoy se encuentra en el exilio por miedo a mayores represalias señala nunca voy a diferenciar a diferenciar cuál fue la peor tortura. Si en las tardes cuando el calor era insoportable y nos tiraban bombas lacrimógenas por acción del sargento varón en el Estado Táchira quien se mostraba feliz riéndose mientras nos hacían estas cosas o cuando nos encontrábamos en la perrera sofocándonos asfixiados por falta de oxígeno ahogados por el gas lacrimógeno y siendo rociados con agua para que el químico nos penetrara. No sé si este era el peor momento o cuando en las noches no podía dormir y comenzaba a tener alucinaciones de que llegaba a mi casa y mi madre me recibía. Asimismo se ha registrado que esto no solamente ha sucedido en el marco de las protestas y de quienes han decidido que a través de la protesta se puede disentir. Esto también se ha mostrado respecto a militares que se han alzado en contra del gobierno. Un caso registrado fue el de Luis Alexander Vandré Figuero documentado por el foro penal. En su testimonio se desprende. En la dirección de contrainteligencia militar en Boleita fue en donde me aislaron en un cuarto oscuro. Me aplicaron las peores torturas. Me guindaron de los brazos con una cadena. Fui golpeado con un bate. Me aplicaron asfixias con una bolsa. Me aplicaron corriente, patadas, no sé cuántas veces. Me sacaron inconsciente del cuarto. Me defequé cuatro veces y me obligaron a comer mis heces fecales. Imposible no vomitar. Me dieron múltiples patadas en mis testículos, todo por cinco días continuos y me decían que además tenían a mis hijos y a toda mi familia. En todo caso, en Venezuela la tortura es un delito de acción pública. Como delito de acción pública, debe ser investigado de oficio por el Estado. Es decir, no se requiere de la denuncia de la víctima u otro particular. Todo funcionario que tenga conocimiento de un hecho de tortura o de un trato cruel, debe denunciarlo de inmediato para que el Ministerio Público comience la investigación del mismo. En el caso, por ejemplo, de Gabriel Bolaños, quien identificó con nombre y apellido, no solamente al que perpetraba los hechos, sino al que lo ordenaba, este caso no ha sido investigado y esta persona se mantiene en el mismo lugar replicando los mismos actos. Mayra Jochevar, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela se han incrementado significativamente en los últimos años. COFAVIC ha documentado 9.960 casos desde el año 2012 a junio del 2019. En el Estado de Bolívar, el Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía registró entre abril de 2018 y enero de 2019 68 víctimas en ese Estado. Foro Penal ha documentado desde el 2014 más de 220 asesinatos entre los que cabe destacar los de los adolescentes Joy Fernández, Fabián Urbina y Daniel Kelis. Y Defiende Venezuela introdujo petición ante la CIDH por la ejecución de Isabel Macadán en el Estado de Ansuátegui. Aunque su más reciente informe, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Estado venezolano adoptar medidas para cesar las ejecuciones extrajudiciales, entre enero y junio de 2019 fueron ejecutados por cuerpos represivos en el Estado de Mérida, Germán Cohen, Rosario Pérez y Wilderman Paredes, a cuyas víctimas asistimos y representamos legalmente. En estos asesinatos cometidos en sectores populares o campesinos, los cuerpos de seguridad incurrieron en uso arbitrario, abusivo e innecesario de la fuerza. En ningún momento las víctimas estaban armadas y no representaban una amenaza para los funcionarios policiales ni para terceras personas. En todos los casos, los funcionarios responsables de la protección de derechos humanos, Fiscalía y Defensoría del Pueblo desconocieron en sus actuaciones los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Los actos procesales están plagados de irregularidades y o se difieren injustificadamente, como en el caso de Germán Cohen, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, asesinado el 23 de enero de 2019, cuando finalizaban las protestas convocadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La audiencia preliminar ha sido diferida en cinco oportunidades y transcurridos diez meses del asesinato este permanece impune. Cuando las ejecuciones tienen lugar en zonas campesinas es muy difícil incluso que la noticia se conozca y los familiares de las víctimas tienen mucho miedo de hablar temiendo más represalias. Tal es el caso de la señora Rosario Pérez, cuyo verdadero nombre omitimos a solicitud de los familiares, agricultora de la zona del Páramo en el Estado Mérida, quien recibió un disparo en la nuca por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana el día 27 de mayo de 2019. El asesinato no fue reseñado en prensa y con mucha dificultad pudimos acceder a sus familiares para obtener información y saber que Rosario deja dos niños huérfanos, uno de ellos de tan solo tres años de edad. Aunque tres funcionarios policiales se encuentran privados de libertad por este caso, transcurridos seis meses del asesinato, el juicio aún no se ha iniciado. María Alejandra Castillo, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y abogada de las víctimas. El 8 de junio de 2019, apenas unos días después y en el contexto de la severa escasez de gasolina en las regiones del interior de Venezuela, fue ejecutado también por la Policía Nacional Bolivariana el joven Wilderman Paredes y herido gravemente Gerardo Paredes. Wilderman Paredes recibió un disparo en el pecho por la única razón de exigir a los funcionarios policiales cesar los abusos en los que estaban incurriendo cuando sin respetar la cola de gasolina llenaban sus tanques una y otra vez. El asesinato fue ordenado por la máxima autoridad policial del Estado quien mandó a disparar contra las personas desarmadas que se encontraban haciendo cola para surtir gasolina. Aunque hay seis funcionarios policiales detenidos, los procesos han estado plagados de retrasos y regularidades tales como el incumplimiento de las horas fijadas para las actuaciones, el diferimiento arbitrario de las mismas, la obstaculización a las víctimas y a quienes le asisten de acceder al expediente y la exclusión de las víctimas de ser partes en el proceso como en el caso de Wilderman Paredes cuya madre y viuda fueron excluidos del proceso cuando el juez de control desestimó en su totalidad la acusación presentada por ellas sobre la base de argumentos ajenos a la legalidad procesal venezolana. Los procedimientos de investigación por parte de la policía y el ministerio público no son transparentes ni imparciales. La fase preliminar de la investigación la realiza la propia policía cuyos integrantes tienen relación de jerarquía, familiaridad o de amistad con los imputados. Hay fundado temor de que los procesos no concluyan en una condena ni que se garantice la no repetición de estas graves violaciones de derechos humanos. A los familiares de los asesinados se les ha negado la verdad, la justicia y la reparación. Queremos reiterar que estos casos pasan a engrosar la lista de crímenes de lesa humanidad en Venezuela perpetrados de manera general y sistemática contra la población civil desarmada como una política del Estado. Buenos días, Estefanía Migliorini, abogada del Foro Penal. Nuestra organización ha registrado desde el año 2014 hasta el año 2019 un total de 15.180 arrestos por motivos de protestas, de los cuales 8.950 tienen medidas cautelares sustitutivas y 848 civiles fueron presentados ante tribunales militares. Del mismo modo, al día de hoy registramos un total de 399 presos políticos de los cuales 20 son mujeres, 109 militares y 20 de ellos han sido condenados. Solo en el año 2019, entre los meses de enero y febrero, hubo 227 adolescentes arrestados en el contexto de manifestaciones que se llevaron a cabo en todo el país. Luego de la campaña realizada por Foro Penal, los adolescentes fueron escarcelados. En el mismo contexto, durante el año 2019 y en diferentes protestas, tres adolescentes fueron asesinados en actos de represión de manifestaciones. Nada más en un día, que fue el 23 de enero del año 2019, hubo 113 detenciones arbitrares producto de protesta. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido un esquema generalizado y recurrente en la represión en Venezuela. en todo el país hemos registrado denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas. El uso desmedido de las armas de fuego por parte de los funcionarios del Estado se han convertido en un patrón sistemático. La práctica de disparar en el rostro a las personas que protestan han resaltado en los últimos años. Geraldine Moreno fue la primera persona que perdió la vida producto de este ataque en el año 2014. Tenemos en el año 2015 al joven Clíber Rojas que murió también por un impacto de bala en su rostro por represión de las fuerzas policiales. En el año 2017 el Observatorio de Derecho Humano de la Universidad de los Andes registró 22 heridos en los ojos entre los meses de abril y julio los cuales perdieron uno o ambos ojos producto de la represión tal como es el caso de Leona Rondón caso que aún se encuentra impune y quien sigue siendo amenazado por los funcionarios que lo atacaron diciéndole que le van a sacar el otro ojo. En el mes de julio del año que estamos transcurriendo el año 2019 Rufo Chacón un joven de 17 años se encontraba protestando y fue agredido por unos funcionarios que a quemarropa dispararon en su cara con proyectiles de perdigones y como consecuencia de esto perdió ambos ojos. Este joven recibió al menos 60 impactos de perdigones en su rostro. Este y otros no podrán volver a ver. Buenos días Luis Armando Betancur Foro Penelo De igual forma tras la exposición de mi compañera Moisés Cordero de 19 años de edad el 23 de febrero de ese año cuando manifestaba de forma pacífica recibió un impacto de perdigón que le cegó la visión en el ojo derecho. La organización Defiende Venezuela registró un caso donde hubo más de 285 heridos en frontera con Colombia entre ellas varias personas con lesiones oculares como es el caso de José Ramón Ortiz quien fue impactado por un proyectil tipo perdigón y perdió la vista en uno de sus ojos producto de la represión por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional. Honorables comisionados producto de estas denuncias realizadas hay un esquema de hostigamiento a defensores de derechos humanos especialmente a los directores y abogados del foro penal que han persistido en el tiempo sin presentar evidencias de ningún tipo y con la única finalidad de intimidar y de impedir el trabajo que se ha venido adelantando en Venezuela por lo que debe considerarse la especial vulnerabilidad que tenemos nosotros como defensores en derechos humanos lo que ha puesto en peligro la libertad personal y no solo la libertad personal sino también hasta nuestra vida. Por último honorables comisionados solicitamos a la comisión que exhorte al gobierno de Venezuela primero el cese de las ejecuciones extrajudiciales a cargo de los cuerpos de seguridad del Estado así como el exceso en el uso de armas de fuego y de la fuerza en general en el control de manifestaciones pacíficas de protestas y proceder de inmediato a investigar las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas en este sentido y a establecer las responsabilidades correspondientes. Segundo el cese y la tortura en los tratos crueles inhumanos y degradantes a los que se somete a los detenidos en el contexto de protestas manifestaciones o por el hecho de expresar sus quejas o disentir del gobierno venezolano y proceder de inmediato a investigar las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas en este sentido y a establecer las responsabilidades correspondientes. Ruego por favor Presidenta un minuto para concluir con las peticiones. Tercero cesar la práctica de investigar y proceder a civiles ante los tribunales militares. Cuarto hacer cesar la práctica de intimidar detener torturar y judicializar arbitrariamente a familiares y personas cercanas a individuos requeridos por los órganos de seguridad. Y por último el cese de los pronunciamientos amenazas y acciones de persecución hostigamiento e intimidación contra directores coordinadores y el resto de voluntarios del foro penal y en general contra los defensores de derechos humanos de toda Venezuela. Muchas gracias honorables comisionados. Muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora al representante de la misión permanente de Venezuela ante la OEA designada por la Asamblea Nacional. Por favor. Muy buenos días comisionados de la Comisión Interamericana de Derecho Humano. Señores valientes que trabajan en trabajan por los derechos humanos en Venezuela por lo que las instituciones del Estado lamentablemente en nuestro país no hacen que es proteger a todos aquellos que no tienen voz en Venezuela y que han sido vulnerados en todos sus derechos humanos. como ustedes saben para nosotros es muy difícil estar aquí representando al Estado venezolano porque los que estamos sentados aquí no somos parte de todo lo que de estas violaciones más bien somos parte y representamos a quienes también hoy en día están tras las rejas por expresar sus derechos por hablar sobre la libertad para buscar una mejor democracia para buscar una separación de poderes y reinstitucionalizar el Estado que nos arrebataron y que hoy en día está en mano de un Estado de facto. Ojalá muy pronto no tengamos que estar sentados aquí hablando de derechos humanos y de violaciones de derechos humanos de nuestros compatriotas. Ojalá estaríamos hablando hoy cómo podemos desarrollar un país diferente. Lamentablemente lo que ustedes han narrado hoy es desgarrador desgarrador de todo punto de vista y no nos podemos tapar no podemos tapar el sol con un dedo. Aunque la Comisión no ha podido ingresar a Venezuela los hechos que ustedes han narrado aquí hablan por sí solos. Es por ello que lo ratifico. El compromiso de la Asamblea Nacional a través del presidente Juan Guaidó es buscar la manera de frenar toda esta situación. Todos venezolanos de alguna u otra manera han sido vulnerados en sus derechos humanos. Hoy en día a uno cuando le presentan estos casos uno se siente muy mal porque la verdad que este no es el Estado democrático que uno debería buscar. No es la separación, no hay la separación de poderes y vemos un poder judicial totalmente contaminado, un poder judicial que hay retardo, un poder judicial que no cumple con sus deberes. Ese Estado no es el que queremos, queremos un Estado de protección de los derechos humanos y es el compromiso de la Asamblea Nacional de buscar esa transición para reinstitucionar al país, las personas puedan ser resarcidas en su vulneración y sobre todo dejar constancia de que esto más nunca vuelva a suceder. Con esto quiero agradecer a la Comisión por el esfuerzo que están haciendo por el país por buscar esa reinstitucionalización, por seguir trabajando constantemente en el día a día para que esta vulneración de derechos humanos no siga sucediendo. Es desgarrador lo que hemos visto aquí y esto hay que me ratifico en esto. Señores, hay que frenar esta situación. La situación cada día es más complicada y estamos ante una catástrofe humanitaria de todo índole. Como lo señalé en la audiencia anterior, la crisis está llegando a todos los niveles, una crisis política, social y económica. No se conformen lo que ven en la ciudad de Caracas, eso es una burbuja. Vayan a los estados, vayan a los barrios, vayan a las cárceles, vayan a los hospitales para que vean que todo está colapsado. Señores, muchas gracias y seguimos adelante. Muchas gracias. Quiero expresar mi mensaje de solidaridad y de compromiso con todos los representantes que hoy podemos escuchar. Sí, son testimonios desgarradores. la comisión tiene hoy, reafirma su compromiso, lo decíamos en la audiencia anterior, hemos estado haciendo las gestiones para, de manera estratégica, poder encontrar una forma efectiva de poder llegar a Venezuela, de poder estar en Venezuela. Estamos tratando de coordinar con la representación del presidente Guaidó y su equipo en representación ante la OEA para fijar fechas y alguna estrategia en esta materia de la visita. Voy a darle la palabra al comisionado Joel Hernández. Gracias, presidenta, pero después de esta presentación creo que me he quedado sin palabras para poder expresar mi asoro, mi consternación, mi gran preocupación por la situación que ustedes han venido a ponernos a nuestra consideración. Realmente es una situación dramática. Ya lo dijo una de ustedes, estamos viendo una situación que podría ser considerada un crimen de lesa humanidad, dada la sistematicidad, dada la generalidad y dada las condiciones que podrían ser consideradas como políticas de Estado. Y todos esos elementos nos hacen pensar que estamos viendo crímenes de lesa humanidad realizados a través de torturas. Ustedes saben, no tengo que decir aquí la condena internacional que existe al delito de tortura por la atrocidad, por la vulneración al más alto nivel de la dignidad humana. Nos refleja también lo que estamos escuchando, una absoluta ausencia del Estado de Derecho, porque no solamente hay patrones que podrían ser considerados políticas de Estado, sino que además también estamos viendo ausencia de un Poder Judicial independiente que investigue y que sancione estas graves violaciones a los derechos humanos. Presidenta, yo creo que lo que aquí nos han pedido es justamente lo que corresponde hacer una exhortación al gobierno para que cesen estos actos de intimidación, estas vulneraciones y que puedan haber una debida investigación y una sanción a estas atrocidades. No podemos estar en un siglo XXI en donde uno de los países de la región está viviendo esta situación, este patrón tan dramático. Muchas gracias por haber venido con este tema, refuerza la preocupación, la atención que debe de brindar la comisión a la situación en Venezuela, la venimos haciendo de manera permanente, ustedes saben, más marcadamente desde 2017 con un informe país que hizo la comisión y donde ya estaban reflejadas algunos de estos hechos, pero lo que hoy traen a nuestra atención corrobora las conclusiones, pero además nos presenta una situación también de agraveamiento de los hechos. Comisionada Flavia. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, buenos días a todas y a todos, también mis saludos y mi reconocimiento, la expresión de gratitud por la entrega a la causa de los derechos humanos, por la lucha por derechos, por justicia, por la empatía con el dolor que mueve que mueve, estarmos acá. Saludos a la sociedad civil, a las representantes, el representante, saludos también a la representación de la Asamblea General, de la Asamblea Nacional de Venezuela ante la OEA. Una vez más, tenemos el mismo contexto que la audiencia que hace poco tuvimos, y también tuvimos ayer otras audiencias con otros países, la situación del derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, a la expresión, y la respuesta represiva, institucionalizada, opresiva del Estado, con exceso, con arbitro, con abuso, con desproporción. Y ahí, generando graves violaciones, en este caso, execuciones extrajudiciales, torturas, graves violaciones. Yo comparto con la visión presentada por mi colega Joel, es una situación clara de violencia, violación sistemática, grave, generalizada de los derechos humanos. O sea, hay un contexto ahí dramático. Y, sobre todo, el tema de la tortura, que yo, en mi interpretación, todos los derechos humanos son relativos, son pasivos de flexibilización, pero hay dos, el derecho a no sofrer tortura, el derecho a no sofrer esclavitud, que ahí son derechos absolutos. Nada, guerra, tampoco estabilidad política, emergencia pública, nada puede justificar. O sea, si hay un consenso internacional con el tema de derecho cogens, derecho inderrogable, es este, la prohibición absoluta de la tortura, que además refleja la perversidad del Estado, que de garante de derechos se transforma en asasino, en delincuente, en violador grave de los derechos humanos. Y hoy tengo dos preguntas. La primera es, tuvemos aquí los datos, 2017, una política institucionalizada de tortura, 186 casos, de acuerdo con el informe del foro penal. En 2018, 112 casos. En 2019, 114 casos. Mi pregunta es, ¿cuántos aquí, con la preocupación del deber del Estado investigar, de procesar, de punir y reparar, en este universo, teniendo en cuenta este universo, tenemos la total impunidad, el silencio, la indiferencia estatal, o hay respuestas? Hay casos, al menos 5%, 10%, hay algunos, universo de casos juzgados, hay respuestas emblemáticas o no. Y también, me preocupó aquí, en el petitorio, el tema del alcance de la jurisdicción militar. Hay un punto de aclaración de civiles siendo juzgados por tribunales militares. Yo no conozco la normatividad específica de Venezuela con relación al alcance, pero nuestros estándares son muy claros. de tener una mirada muy restritiva a la jurisdicción militar, que solo se justificaría para los crímenes propiamente militares, una mirada muy, y no para juzgar civiles. Entonces, son las dos preguntas que yo tengo, una vez más, expresando mi admiración respecto al compromiso reiterado de la comisión. Estamos con ustedes. Gracias. Gracias. El relator especial Edison. Gracias, presidenta. Muy buenos días a la representación de la Asamblea Nacional de Venezuela y también a las organizaciones nuevamente agradecerles por el extraordinario trabajo que hacen documentando las situaciones. Me parece que un elemento fundamental para denunciar la tortura es el rigor justamente y la documentación en lo que se pueda. Sé que trabajan con limitaciones, pero por eso valoramos mucho este esfuerzo para la comisión es muy importante. En ese sentido, si pueden hoy y si no en el correr de los próximos días, me gustaría saber con un poquito más de desgloses y detalle cuál es la situación actual de los detenidos en distintas prisiones. Sé que hay como una suerte el foro penal lo ha dicho de puerta giratoria de entrada y salida pero lo que últimamente me cuesta identificar es digamos por qué razones o cuál fue el activismo o la tarea o la función que hacían las personas que hoy están en condición de presos políticos o de presos por razones vinculadas al ejercicio de derechos. Me explico cuánta gente está detenida proveniente de protestas o porque participaba en protestas o porque ejercía la defensa de los derechos humanos o derechos políticos. Un poco para tener la foto más actual además de los patrones que se han desarrollado sistemáticos y generalizados a lo largo del tiempo. Y también esto es más bien una reflexión pero digamos yo soy del Cono Sur de Uruguay donde todos los países del Cono Sur tuvimos tortura estuvimos obviamente patrones de lo que en definitiva el movimiento social denominó en algún momento terrorismo de Estado es decir cuando el Estado genera una arbitrariedad y una actuación de su fuerza de seguridad de tal manera que se vuelve justamente en el que le infringe terror a la población y en el que se convierte como muy bien decía la comisionada Pio Besan en un en un agente digamos de vulneración sistemática de derechos y lo segundo preguntarle a los representantes de la Asamblea en el sentido de que más allá de la declaración que hoy realizaron que me parece obviamente compartible pero digamos en definitiva son un poder del Estado y aún en un Estado de excepción y de facto la Asamblea Nacional sigue funcionando entonces me vienen algunas preguntas de por qué razón la Asamblea Nacional no hace más respecto a estas situaciones por ejemplo ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos que el gobierno anterior denunció ¿verdad? yo creo que eso puede ser un acto no solo simbólico sino que puede ser un acto luego que sea obviamente ratificado cuando volvamos a ojalá Venezuela vuelva pronto a la normalidad democrática entonces realmente creo que a veces me gustaría saber por qué razón no se considera ratificar las convenciones de derechos humanos que el Estado digamos de facto ha denunciado y lo segundo también de pronto alguna campaña contra la tortura creo que es imperioso es un derecho absolutamente absoluto es una aberración y creo que la Asamblea Nacional tiene instrumentos por ejemplo como para realizar una difusión a nivel internacional sobre esta situación de tortura sistemática entonces quería preguntarles eso más allá de la disposición medidas concretas que como poder del Estado podrían llevar adelante gracias gracias Edison bien voy a también a precisar algunos elementos haciendo un énfasis particular en un grupo en mi condición de relatora para los derechos de la niñez un poco la ubicación de la institucionalidad responsable establecida hay una ley de un organismo responsable de la protección integral de los derechos de niños niñas y adolescentes un sistema de protección este este organismo esta entidad que que acciones ha tomado con respecto a la situación que ustedes manejan con información muy puntual la ejecución extrajudicial de no sé si son 25 adolescentes me gustaría tener esas cifras de una manera segregada para el manejo de la de esta información los adolescentes en en tortura con una situación de de real violación de de todos los derechos y el tema de de la dignidad humana la comisionada Flavia ha señalado no hay ninguna justificación para la tortura no hay es una prohibición absoluta por eso porque afecta o impacta directamente en la dignidad humana además de todos los otros derechos violentados entonces nosotros manejamos una cifra de ejecución de más de 8 mil personas en el del 2014 a la fecha ustedes tendrían una información segregada para la situación de los adolescentes que han sido ejecutados y que han estado en esta condición de tortura estamos viendo en el continente esta fórmula este patrón de disparar a los ojos entonces hay una situación en el que esto nos llama a una reflexión muy especial por qué se está haciendo por qué se hace esto y me gustaría saber también la pérdida de la vista que han tenido precisamente este grupo de adolescentes y de este universo que manejamos no sé si es el que ustedes también tienen tener una una identificación de estos datos pero quisiera enfatizar por último además de lo de la institucionalidad especial el tema de justicia ya el comisionado Joel lo ha señalado no hay un sistema de justicia que esté funcionando esto es precisamente uno de los elementos que tiene la comisión para señalar que no hay un estado de derecho en Venezuela y el llamado a la sociedad venezolana a unir a unir sus fortalezas y su y su vocación por justicia y por derecho para regresar a Venezuela a una a un mundo y a una sociedad democrática realmente yo estoy muy impactada por la información recibida no podemos concebir que un siglo XXI nuestras sociedades nuestra gente tenga que vivir estas cosas en una Venezuela que era nuestra hermana rica a quien todos nuestros países admirábamos muchas gracias por su entrega y por su compromiso les voy a dar la palabra para que hagan una reflexión final cinco minutos para cada uno yo yo puedo yo puedo contestar esas preguntas en un minuto y a mí sí me gustaría que darle y concederle más minutos porque creo que le han hecho bastantes preguntas en cinco minutos no creo que lo puedan lograr muchísimas gracias evidentemente como lo mencionó el comisionado Joel en Venezuela no solamente no existe un estado de derecho tampoco existe un estado de justicia no existe un estado social y no solamente hemos podido ver cómo el sistema de justicia está al servicio del gobierno sino además también hemos podido identificar que el gobierno se burla se burla de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y esto ha pasado con el trabajo incansable de documentación que ha hecho la comisión por ejemplo podemos ver que de soluciones amistosas existen tres procesos celebrados y de esos tres procesos celebrados se ha cerrado uno por falta de avances y dos continúan en negociaciones por ejemplo de las medidas cautelares se han otorgado 67 y ninguna se ha levantado porque ninguna se ha ejecutado después tenemos que de informes de fondos han existido tres publicados y de estos uno se ha inobservado completamente y dos se han cumplido pero de forma imparcial y finalmente de las recomendaciones que hay en los informes país respecto a Venezuela en donde se hicieron más de 400 recomendaciones hay un incumplimiento de cuatro de cada cinco hago mención a esto porque todos nosotros en esta lucha y en este intento de llevar justicia a Venezuela tenemos que conseguir mecanismos alternos a través de los cuales podamos hacer justicia y conseguir reparaciones para las víctimas y en esto es importante entender que los organismos internacionales de protección de derechos humanos tienen que trabajar en cooperación en este momento sería muy importante que dentro de los compromisos de Naciones Unidas se pueda establecer el cumplimiento de las medidas cautelares que son medidas que ya se asumieron y que además el gobierno que hoy es un gobierno de facto asumió esa responsabilidad y eso debería estar incorporado dentro de los compromisos que hoy Naciones Unidas está negociando en el país asimismo creo que existe una oportunidad de colaboración para llevar justicia y no solamente responsabilidad internacional por lo que se ha cometido en Venezuela sino también responsabilidad penal individual y así como la OEA pudo documentar y levantar un informe sobre el posible cumplimiento de crímenes de lesa humanidad en el país creo que la CDH ha hecho una documentación mucho más efectiva que cualquier organismo internacional de derechos humanos y si esta documentación se estudiara y se desglosara se pudieran identificar muchísimos patrones que pueden aportar a esta investigación y a la justicia que se lleve a Venezuela Sí, bueno quería hacer mención que preguntaban sobre la la indiferencia del Estado la indiferencia de los órganos de defensa que deberían ser defensores de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo bueno en el caso de las ejecuciones extrajudiciales que representamos por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes no ha habido ni siquiera un pronunciamiento de parte de la Policía Nacional Bolivariana de excusa de explicar que bueno disculpas una preocupación por las víctimas es decir ni siquiera una visita a la madre y a la viuda en el caso de Wilderman Paredes que ha sido un caso realmente muy conmovedor porque se trataba de una niña una bebé de seis meses y él era el sustento de hogar una familia de muy bajos recursos no ha habido ni siquiera un interés por parte de ningún órgano del Estado ni de interesarse como están ni siquiera de una excusa pública en prensa eso es sumamente grave y eso revela el 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 de nuestro 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 gobierno de facto por otra parte con respecto a las ejecuciones extrajudiciales no son legales perdón la jurisdicción militar llevar a civiles ante la jurisdicción militares no es legal dentro de Venezuela y por supuesto tampoco en los estándares internacionales y señalar que en el 2017 fue una práctica común siendo muy sonados los casos de el profesor Santiago Guevara de la Universidad de Carabobo detenido meramente por expresar su opinión como profesor universitario y sometido a la justicia militar igual que el caso de la estudiante Carlos Ramírez de la Universidad de los Andes con respecto a a las a los casos de disparos a los ojos realmente en el marco de las protestas nosotros estábamos estábamos monitoreando la represión de las protestas en el año 2017 unas protestas que llevaban adelante sobre todo los estudiantes universitarios cuando nos llaman los médicos de un centro de salud en Mérida y nos dicen vengan que tenemos muchos estudiantes heridos cuando revisamos todos los muchachos absolutamente todos los jóvenes de edad promedio 23 el menor de ellos tenía 14 años ni siquiera era estudiante universitario tenían disparos en los ojos y algunos de ellos habían perdido ya el médico nos dijo yo salí llorando de allí de hecho la visión tenemos estamos en este momento hay mucho miedo realmente de denunciar incluso los médicos tienen miedo de dar las cifras exactas tienen miedo de salir a la luz de que digan que el médico tal comentó o atendió a los estudiantes porque se consideran cooperadores de las guarimbas y apenas ahora en 2019 se nos ha acercado una víctima Leona que perdió un ojo en 2017 y pues hemos procedido a la denuncia a la fiscalía etcétera él además es acusado por la policía como dijimos por la misma policía que lo agredió amenazándolo con dispararle y quitarle el otro ojo la edad promedio si como lo dije y estamos le podemos enviar una cifra desagregada específicamente de estas ejecuciones extrajudiciales que pues han llevado las organizaciones aquí presentes sobre de adolescentes específicamente como lo dice mi compañera los ataques de la policía a los jóvenes quienes protestan de manera pacífica han sido constantes el observatorio de derechos humanos ha documentado desde el año 2017 como fueron agredidos generalmente en la cara los disparos van direccionados a los ojos muchos de ellos han perdido la vista y han tenido que colocarse prótesis otros han estado en circunstancias de perderla parcialmente y todo esto frente a la indolencia del estado y convirtiendo este ataque en una práctica constante y reiterada muchísimas gracias señora presidenta por su preocupación y a todos los comisionados en el caso de Venezuela y por la sensibilidad que ha demostrado ante estos casos que hemos planteado el día de hoy para contestar a sus preguntas quisiera mencionar una cifra importante que ha registrado el foro penal al menos el 50% de los casos de 15.180 arrestos por motivos políticos han sido objetos de torturas tratos crueles inhumanos o degradantes al menos el 50% en el caso de las torturas en custodia no hay condenados aún ni un solo condenado ha registrado el foro penal que haya sido investigado por estos hechos denunciados de tortura esta cifra va a aumentar pues seguimos todavía investigando y seguimos recogiendo los testimonios en el caso de las personas torturadas un informe que ha realizado nuestro director Alfredo Romero y que hemos consignado ante la presidencia el informe ampliado de casos de torturas de cuestiones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos tal como la otra pregunta que se nos señaló hay han sido procesados 848 civiles ante tribunales militares cuando hay una disposición constitucional en Venezuela que lo impide y además de esto el estado o en el caso el gobierno de Venezuela creó un plan denominado plan Zamora que solo en el 2017 procesó a todas las personas que protestaban pacíficamente o que estaban en el contexto de protesta ante los tribunales militares a los fines de intimidar a la población evidentemente la protesta mermó producto de esta represión brutal por parte de los funcionarios castrense al día de hoy tal como la otra pregunta hay 399 presos políticos 20 mujeres y 109 son militares y 20 de estas personas han sido condenadas no precisamente porque hayan realizado lo que les impute la fiscalía sino porque muchas veces son obligados a confesarse culpables a los fines de poder obtener rápidamente una pena menor haremos llegar ciudadana presidenta un informe detallado sin embargo consignamos algunos casos el día de hoy pero con relación a los adolescentes todos estos casos que ha denunciado el foro penal los tenemos debidamente registrados nombre apellido día en que ocurrieron todos los hechos y eso lo haremos llegar en el caso de los adolescentes detenidos en el contexto y además ustedes han podido ver el día de hoy la imagen que es un caso que nos conmovió mucho a los venezolanos el caso de Rufo Chacón no es que perdió la vista es que le sacaron los ojos no va a poder ver más nunca estaba terminando el bachillerato y así como ha pasado con los otros casos de las mutilaciones oculares pero en ejecuciones extradudiciales no tenemos casos distintos el caso de Leonardo González recibió 21 impactos en su vehículo un carro pequeño cuando hicieron una inspección lo único que tenía en su bolsillo eran unos caramelos que le daban a las personas que protestaban y así como estos casos siguen habiendo en Venezuela que no ha cesado la represión que se sigue utilizando la justicia militar y que la amenaza a nosotros los defensores es constante latente no solamente por los medios televisivos sino por el propio Nicolás Maduro ha señalado que nuestra organización dice que es una organización criminal cuando no hay ni siquiera un argumento válido para ello muchísimas gracias y gracias por la preocupación ante Venezuela muchas gracias presentación bueno yo quería responder las dos preguntas hechas por el comisionado la asamblea nacional siempre ha estado denunciando estos casos no hay ningún caso que no haya estado denunciado que no hayan trabajado en conjunto con las organizaciones sociales en busca de transmitir en cada foro internacional donde participa la violación de estos derechos humanos y no solo eso y no solo eso sino es que los miembros que forman la asamblea nacional también son perseguidos políticos también son presos políticos también son víctimas de su violación de derechos políticos como lo acaba de decir aquí tenemos más de 300 presos políticos hoy en día y entre ellos tenemos alrededor de 23 asambleístas asambleístas exiliados fuera del país porque todos perdieron su inmunidad parlamentaria y todos son perseguidos políticos en Venezuela entonces decir que no hemos trabajado en pro de esta situación es todos los días se hace y se y si usted ve cómo comienza una 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 sesión de la asamblea nacional siempre se habla de este tema todos los días pero más allá de eso de presos políticos y y torturas traduciales no es menos cierto que los hospitales venezolanos también se mueren pacientes porque no hay insumos suficientes para atender se mueren bebés niños adolescentes señores mayores porque no pueden adquirir sus medicamentos o enfermos terminales todo está debidamente documentado todo está trabajándose en cuanto a seguir firmando protocolos es parte de lo que se está haciendo pero el trabajo de la asamblea es bien complejo un día en la asamblea nacional se están viendo mil casos y mil cosas que no es lo que hace una asamblea normalmente una asamblea nacional legisla hoy en día la asamblea no solo tiene que legislar sino también tiene que ser gobierno y adicionalmente es perseguida políticamente entonces y es la única institución del estado donde hay lo que podríamos decir un pseudo estado porque no hay separación de poderes y ese poder del estado es demasiado fuerte y muchas veces denunciado que el estado venezolano del presidente Guaidó no tiene cómo confrontar todas estas agresiones que se viven a nuestros compatriotas muchas gracias muchas gracias bueno vamos a dar por terminada esta audiencia reiterando nuestro agradecimiento y nuestro mensaje de solidaridad con todo el pueblo venezolano muchas gracias 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 Gracias.